Que la disco, yo te vea, eso no es casualidad, te deseo, tú me deseas, no me notemos la curiosidad, la noche está buena pa' hacer maldades, dale al frente que tú eres la que sabe, piensenme neos se han envuelto pales, y suena el dembow, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es, y suena el dembow, dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Hombre, yo empiezo, tírala, 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 tírala. Hombre, es que a mí que me gusta que la girl lo mueva, de esa manera cada vez que hay que sin alejar, para la música verá que lo baile hasta mañana, y si ella no puede que lo haga hasta que pueda con la mano en la pared. Métale como es, suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que es, te gusta el oscuro, el perreo vale seguro. Métale como es, suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que es, te gusta el oscuro, el perreo vale seguro. Métale como es, suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que es, te gusta el oscuro, el perreo vale seguro. Métale como es, suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que es, te gusta el oscuro, el perreo vale seguro.